Día 12, lunes. Después de casi cinco meses de investigaciones, de muchas preguntas y algunas respuestas, aquí termina nuestro trabajo y empieza el de unas estrechas colaboradoras, las abejas. Presentamos Helios Fusion, la primera mermelada elaborada con miel en vez de azúcar. Todo el sabor de la fruta y un 30% menos de calorías.